Vamos a conversar de inmediato con Odalis Monzón, presidenta de la Confederación Socialista de Amas de Casa de Venezuela. Además es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Vargas y también fue diputada a la Asamblea Nacional. Bienvenida. Gracias, buenos días. Bienvenida y feliz día. Gracias y feliz día para todas las mujeres maravillosas partiendo desde la época de Cristo, cuando nació Jesucristo, que fue lo primero que creó Dios, hombre y mujer. Es decir, desde ese momento a la mujer le dieron el papel más importante, ser progenitora, los hombres de donde nacen, de la mujer. Por eso la mayoría de los hombres deben amar a la mujer, por eso feliz día a la mujer venezolana. Y aquí en Venezuela totalmente feminista y todavía son machistas que quedan rezagados, que se acostumbren que la mujer es el ser más maravilloso que tiene esta tierra por ser su madre, su esposa, su hija y esa persona que lo acompaña el día a día en su ocasión. Y compartió totalmente lo que dicen las personas que hablaron en las preguntas, en el ciclo de preguntas. Porque el rostro de mujer, desde el momento que el hombre nace, ¿quién es? La mujer con su seno, el vientre. Y hoy por hoy, más que nunca, la mujer somos dignificadas, somos visibilizadas. Periodistas, como decían, mecánicas, deportistas. La mujer cada día ha asumido el rol más importante. Pero yo creo que el más grande es de ser hoy en día la mujer que defiende la patria. La mujer que hoy por hoy sigue trabajando en defensa de, y lo tengo que decir en estos tres años del comandante Chávez de su siembra, de que hoy la mujer más leal que nunca para seguir defendiendo los logros de esta revolución. Las grandes misiones que hoy por hoy tenemos en nuestra patria. Y sobre todo, la familia. Rescatar esos valores en la familia. Ese es el llamado que le hacemos hoy a todas las mujeres. Porque tenemos que recordar, porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Tenemos que recordar que las hermanas Mirabal fueron vilmente quemadas, asesinadas por el imperio, por simplemente reclamar derechos. Que hoy en Venezuela contamos con una constitución que nos da la igualdad, nos da la inclusión, nos da derechos para poder, a través de la ley orgánica de la mujer sobre una vida de libre violencia, poder seguir dignificándolo y más humanista. Cada día que la mujer se sienta que está empoderada. Por eso vemos a mujeres en Tribunal Supremo de Justicia, vemos a mujeres en el CNE. Hoy, lamentablemente, en este proceso, como lo hablan de cambio, que vive la Asamblea Nacional, que sabemos que nada de feminista tiene, porque tres miembros de la directiva hombres, ¿dónde está una mujer? Anteriormente, en el proceso revolucionario, siempre en la estructura estaba una mujer. Bueno, ahí podemos ir viendo el cambio que ellos querían ir ya, invisibilizando a la mujer. En este momento hay muchos temas, por supuesto, donde resaltar el valor de la mujer, pero también la mujer en este momento, en este momento país, tiene unos grandes retos, que es enfrentarse al desabastecimiento, a la escasez de productos, a las colas, que principalmente se pueden ver y que afectan directamente a la mujer. ¿Cómo contrarrestar estos efectos de esta cola? ¿Y cuál es la opinión de Odalis Monzón con respecto a la crisis económica que vive el país? Todas estamos viviendo, todas como mujeres y como familia, como sociedad, pero todos también tenemos que saber que esto es un plan, es un plan que viene montado desde el imperio y que desafortunadamente, desafortunadamente, como le decía el presidente Chávez, no nos preparamos para poder producir y trabajar este tema. Pero la mujer hoy más que nunca está consciente y por eso ha resistido y está permanentemente resistiendo las colas, como tú le dices. ¿Por qué? ¿Quiénes hacen las colas? A veces yo le digo a la mujer, mujer, vamos a ponernos las manos en el corazón, no es posible que una mujer esté en 20 colas el mismo día. Una mujer está en este supermercado, está en Mercal, está en varios sitios. ¿Para qué? Como tú lo decías hace rato en nuestra intervención, antes de estar en los medios. La mujer bachaquera. ¿Por qué señalan a la mujer? También hay hombres bachaqueros. También hay hombres que a lo mejor, por falta de conciencia, porque no se da cuenta que está afectando al resto de la población, porque tú no haces nada con ir todos los días a comprar harina pan hoy, harina pan mañana, harina pan pasado, todos los días, ¿qué haces tú con 30, 40 harina pan en una casa? Eso también forma parte del desabastecimiento que vives, porque tú con 4 harina panes o 3 harina panes en una semana puedes sobrevivir. Pero 30 harina pan semanal, ¿qué haces tú con tantos productos en una vivienda? Quizás ha cambiado la conducta del venezolano. Eso tiene que ver con la conciencia, lo repito, y la falta de valores, la falta de valores, porque si tú tienes conciencia de que debes contribuir a poder socializar que los productos que están llegando, porque ciertamente hay desabastecimiento, porque no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, pero es producto de que las grandes transnacionales están en manos de cúpulas y que lamentablemente y desafortunadamente no nos dedicamos a producir como decía el presidente y por eso nosotras las mujeres nos hemos sumado desde una mujer, desde los diferentes movimientos de mujeres y todos los movimientos que existen a nivel de Venezuela, sociales, para poder meternos en los 14 motores de producción que está hablando el presidente, el plan a la siembra, los motores que tienen que ver con la agricultura urbana, los planes que tienen que ver con los patios, en las escuelas, en nuestros urbanismos, tratar de ayudar y contribuir, porque el presidente Chávez en vida nos invitaba y nosotras, bueno, lamentablemente no veíamos eso que nos está sucediendo ahorita y la mayoría del pueblo venezolano cree que es parte del presidente, pues no es así, este es plan, este es un plan montado por el imperio y que desafortunadamente, y la mujer tenemos hoy más que nunca salida en defensa de nuestros logros y nuestro logro es la misión alimentación con algunas debilidades y bueno, lo hemos visto, lo hemos visto en el Bicentenario de Puerto de la Cruz, algunos funcionarios, algunos han caído presos por hechos de corrupción, desabastecimiento o cualquier delito que hayan cometido, hemos visto el CEBAL, aquí el gobierno ha asumido con pie de plomo el que esté en acto de corrupción y más que todo en el tema de la alimentación, vamos a darle con todo. Pero con respecto a ese tema, a lo que ha sido el ataque a los abastos bicentenarios y también a la Corporación Venezolana de Alimentos, no se actuó muy tarde. No se conocían los hechos de corrupción antes, ¿por qué se hace ahora? Lamentablemente, nunca se hizo denuncia, nadie planteó, porque si tú haces la denuncia, por eso te digo, si no conocemos nuestras leyes y no aplicamos nuestros derechos que nos dice la Constitución, sucede esto, por eso tenía mucho tiempo, nadie había hecho la denuncia, o los dos, los tres que tenían conocimiento no lo habían hecho porque preferían ser omisos y también son cómplices. Pero cuando el gobierno empieza a reaccionar desde el punto de vista que le empieza esta guerra fuerte y el desabastecimiento y empieza el ruido, el presidente de manera inmediata dice de manera imparcial a que caiga quien caiga. Y nosotras tenemos que ser contraloras, mujeres venezolanas, madres de familia, amas de casa, pueblo en general, trabajadoras, porque todas sufrimos, todas las familias de Venezuela sufrimos por esta falta de alimento, pero el gobierno está haciendo el esfuerzo más grande del mundo para que a la familia no nos falten los alimentos. Señora Monzón, hay mucha participación en nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, seguramente muchas mujeres escribiendo comentarios y preguntas para usted y los quiero compartir de inmediato, pero es mi compañero Gabriel López quien tiene los detalles. Gabriel. Efectivamente, Esterin. Señora Monzón, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en primera página. Feliz Día de la Mujer también para usted, extensivo de nuevo a todas las mujeres venezolanas. Gerardo Aular le pregunta, ¿ser feminista no es igual de discriminatorio que ser machista? No, por lo menos podemos decir que feminista es amarnos unos a otros. El machista es el que domina, es aquel que de una u otra manera viene dominando y predominando por muchos años, invisibilizando y maltratando. El señor Omar José González le pregunta, ¿cree usted que el socialismo respeta a las mujeres así como agredieron a María Corina por pensar distinto? No, fue una agresión. Ella insultó la memoria más grande que tenemos la mujer venezolana, como ha sido al presidente Maduro. Estuve allí en ese momento cuando ella de manera directa amenazó, así como matamos a Chávez, vamos a matar a todas las chavistas. Gonzalo Machado le pregunta, ¿qué opina de las 516 mujeres que fueron asesinadas en seis meses? Bueno, lamentablemente estamos en un plan de, como te digo, de crear caos y uno de ellos es la inseguridad, porque no podemos, como lo digo, así como ha venido, esto es un plan y el plan de inseguridad se ha venido desplazando. Perdimos a Robert Serra, perdimos a Aliecero Taiza y hemos perdido muchos hijos e hijas y familiares, hermanos, esposos, en esta sociedad producto de la malformación y de la situación que se está viviendo en nuestros barrios, en nuestras organizaciones y la falta de valores que se ha venido sembrando. Eso tiene que ver también con el sistema imperialista, cómo llegan las armas a nuestra sociedad, porque un muchacho humilde, pobre, no tiene cómo comprar un arma, pero te lo ofrecen para que vayas a asesinar. Es parte de un plan y nos duele y nos sumamos a ese sufrimiento de las familias. Lilian Sánchez le pregunta, ¿cómo crees que se siente la mujer venezolana cuando no consigue alimentos y medicinas para su familia? Bueno, eso te voy a decir, eso lo estamos sufriendo a la mayoría de las mujeres venezolanas, no estamos oídos sordos y el gobierno de Venezuela está haciendo todo lo posible, por eso no hemos decretado, como en emergencia, para poder seguir dándole respuesta al pueblo. Y bueno, si hubiese tanto desabastecimiento, no nos explicamos cómo hoy por hoy hay tantas colas, si la gente lo que hace lamentablemente es comprar, comprar y comprar para acaparar. O si no, tratando del contrabando de extracción, extraerlo. Que gracias a Dios se hizo una toma con el cierre de Colombia y de una u otra manera ha venido disminuyendo lo que tiene que ver con la alimentación a la familia. Por razones de tiempo, señora Monzón, leemos dos últimos comentarios. Uno de ellos lo hace Julio Quijada y le pregunta a la invitada, ¿qué opina de las trabajadoras despedidas de abasto bicentenario que fueron intervenidos en el Estado Zulia? Están ellas empoderadas y también el señor Benjamín Armas le dice, ya nadie se cree que todo es culpa del imperio, de la guerra económica ni del fenómeno del niño. El culpable ha sido la ineficiencia. Bueno, lamentablemente respetamos las opiniones de cada ciudadano, porque ahorita estamos en un derecho de la participación y cada quien puede hablar. Pero lamentablemente tenemos que estar claros que estos son dos modelos, el modelo socialista, el modelo imperialista, el modelo opositor, que lamentablemente se ha enquistado y que no es mentira, que así como ha venido atacando de manera a los diferentes países aliados para poder irnos ahogando, lamentablemente nosotros no nos escapamos de ello y por eso desde que la llegada del comandante Chávez del socialismo del siglo XXI hemos sido atacados, perseguidos para poder humillarnos y ponernos a sus pies, pero no lo lograrán. Señora Monzón, tenemos segundos para despedir la entrevista. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. Para que aproveche la invitación, tienen una movilización el día de hoy para conmemorar el Día de la Mujer. Por supuesto, invitamos a todas nuestras mujeres patriotas, mujeres que aman a su familia, a la patria, que nos acompañen hoy desde la Plaza Morelos hasta Miraflores, donde estaremos respaldando una vez más todas las políticas que realice nuestro presidente Nicolás Maduro, a quien le damos hoy una vez más nuestro apoyo contundente. Y estaremos allí concentrándonos a partir de las 10 de la mañana, donde también a través del Congreso de la Patria será juramentado el capítulo Mujer para el Congreso de la Patria, donde invitamos a todo el pueblo de Venezuela, no necesariamente del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino a todas las personas que quieran su patria, su país, para seguir creciendo, avanzando en este país de paz, porque hoy lo que queremos es paz. Muchísimas gracias. Gracias. A Odalis Monzón, presidenta de la Confederación Socialista de Damas de Casa de Venezuela y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Vargas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!